Se me ha quedado a pillar el juego Ah vale, si, si Si a esa tecla, si a esa tecla Viva el lag Bien Vamos a ver Vale LOL, 5 contra 13 Bueno, escucha Hostia, hostia, se me ha vuelto loco el raton Que fail Bien, esta vez grabando con Shadow Ninja Como dice Linkin Shadow Ninja La puerta que no se abre Es el del gritito de Piro's Party Si Por si alguno no lo sabe, para avergonzarlo Oye, yo no me acuerdo porque me quedé aquí tío Anda Mira, se escuchan voces Que chulo Oye, ¿quieres un cacho de pierna? LOL Ale, deja de silbar Estoy grabando Joder macho, aquí hay un huevo de cacho de mierda tío Y siguen escuchándose voces Ya se porque no Voces, uuuu Si, voces uuuu Para ti no, pero para mi si Ay dios Puto madre No Que te calles Que te calles Alex, coño Zombies Si Problem Es que me ha salido de repente Se oyen de fondo ahí Eres un puto guy Zombie asqueroso de mierda Uy, mira si se ve la celueta Venga, 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 venga Ya estamos con la linternita compadre fallando Venga, si, si, si Y sigue las voces tío Ale ¿Te callas o te callo? Ah LOL Ya no ha jugado al Matrix, que te den por culo GUSANOS ¿Ha pasado? ¿Lul? ¿Lul? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Te callas o te callo? Que estoy grabando Te callas, joder Yo, esto es una paranoia tío ¿Ha pasado algo por debajo? Vamos a ver Uy Anda, venga, si, venga, si, si, si Enciende la luz ¿Por qué no me enciende? Vale, vale, vale LOL Espera, que esta parte es buena Venga, Shadow, tío, tócate Me he jugado a este juego Y yo, que estoy en... LOL, ¿Dónde coño me ha metido la pava esta? Loco, que estoy encerrado No mires pa' arriba No hay nada Estoy metido en... Espera un rato Todo el rato, venga Ole Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tracatacataca, pom 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 Ole Bueno ¿Estás en un sitio lleno de agua y que hay un montón de columnas? No, eso ya me lo he pasado Estoy en la... En los túneles estos, por los de ventilación Pero me la ha... Me la ha cortado a dos cachitos de túnel, nada más Ay, coño, ahora se ha vuelto a abrir Que no... Ah, pues tú sigue recto No sé, tú Se ha vuelto a abrir, tío, el túnel O sea, esto es una paranoia Ya le he... Hija de puta Me ha dejado 88 de un guantazo Que perra ¿Te han pasado los dos maniquís? No No he dicho nada, no he dicho nada Anda, sí, Shadow, tío, eres un hijo de puta, tío Ah, pues sí, venga, ya, a ver Otra vez a cortando, tío Al final, con los... ¿Que que que que? Si a que lul Ah la Es normal que tu estes lleno de manitas Puede Se decia que antes era una residencia de maricones y por eso se es un ciudadano Ah mola Pero yo otra vez mas corta tio Por que coño mas corta Le gusta cortar cosas A que me quedo los 5 Si Venga no la luz la luz la luz ¿Donde estoy? No se donde estoy pero estoy acojonado perdido Ay shadow Ayuda shadow shadow Ya se que hacer en estos casos Yo te hablo no te recuerdo no te pongas nervioso Yo que estoy donde las columnas tio pero no hay agua Son columnas grandes Hostia su puta madre ¡No te lo hagas! ¡Yada el fuego! Ya sea que lo escuchamos Stay la puerta Tu me refiero Si Yo no creo que deberíamos haber algo amable con el paciente No entiendo por qué todavía hay No entiendo al que solo es pero actualmente Y necesitamos que completemos el objetivo. Además, parece bastante malo para mí. Eh, sí, señor. Esto es una paranoia, loco. Qué bien, hay aquí personas, tío. O sea, hay... O sea, me ha tenido vigilado la polla, me ha tenido vigilado. No hace falta que las cuentes. Van a ir desapareciendo. No sé quién eres o por qué estás aquí. Pero no hay tiempo para introducciones. Estamos en una misión de destrucción. Seguidnos y tal vez tendremos la oportunidad de salir de aquí. No, que estoy con unos policías estos raros, Shadow, tío. Que ya lo sé, que ya lo sé. Que también me ha pasado eso. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro. A ver, hay uno, dos, tres, cuatro. No los cuentes porque van a ir menguando. ¿Qué? Seis uno, dos, tres, cuatro y me están siguiendo. Son de las Watt, tío. Sí, pero... Tú, eso, tú recuerdas el número cuatro. Ya verás por qué. No, cómeme la polla. Esa puerta no se abre. Te voy a disparar una en el cuerpo. Venga, sí, yo me quedo con el número cuatro, venga. Aquí... ¿Dónde coño estoy? Me han bajado de repente los FPS, tío. A un uno, a un dos. O sea, esta va a ser la zona más lager que voy. Con musiquita rara y demás. Mola. Ay, lo que te va a tocar ahora. Tío, venga, compadre. Linky no me ayuda. Erick Vader me acojona. Y tú también. Y Erisbaldo igual, tío. Venga, hombre. Vosotros lo que queréis es reídos de mí. Tú, no te preocupes. No te preocupes. Tú no mides a atrás. ¿Cómo así? No pasa nada. Eso es mierda. Tanto que asustas. Y no pasa nada. Eso. Tú sigue pensando que no pasa nada. Tío, al final te corto la conversación, macho. Estás aquí para ayudarme. Eso, hijo de perra. Oye, en este lugar no he estado yo ya. Sí, ayudarte. Canto padre. Me pican unos bajones, tío, de FPS, tío, de repente. Ay, coño, el teléfono. Un momento. Un segundo. Sí. Aprovecho para decir que os paséis por mi canal. Que no tengo vídeos, pero... Pero voy a empezar. No os preocupéis, eh.